Tras una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Nacional Económica en el año 2003, se inició una investigación por el delito de colusión a 11 empresas de transporte público urbano de Temuco y Padre Las Casas. 20 años después, la Corte Suprema confirmó este acuerdo colusivo que operó hasta el año 2017, limitando la frecuencia de los buses y generando mayores tiempos de espera. Tenemos una sentencia condenatoria y ratificada por la Corte Suprema, donde señala que efectivamente la locomoción colectiva, toda la locomoción colectiva de la Comuna de Temuco y Padre Las Casas, no está cumpliendo con la circulación en los tiempos reglamentarios para poder circular, la gente está quedando abandonada y los empresarios, no así los choferes ni los pequeños empresarios de la locomoción colectiva, están coludidos y está probado de que nos dejan ingresar nuevos oferentes. Eso significa que si hay un pequeño empresario que quiera aportar a la circulación, ellos lo prohíben. La tercera sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de reclamación presentados por las empresas de buses, ratificando con esto las multas que ascienden a más de 600 millones de pesos. Necesitamos que lleguen oferentes decentes, que no sean delincuentes. Acá la multa la tienen que pagar sí o sí y en paralelo a este juicio se puede solicitar ahora otro juicio para solamente acreditar la indemnización de perjuicio y con esta sentencia hay un 99% de posibilidad de ganar esta indemnización de perjuicio. Por su parte, el representante de Microbuceros Isaac Tezahuac no quiso referirse a la sentencia.